Vamos, muémosle, buena vibra, energía, que queda vida una sola vez Reviva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va a esta Reviva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que así es que va a esta Paso adelante, paso atrás, cinturita, si es como va, como ya, con la madera del vino Paso adelante, paso atrás, cinturita, si es como va, como ya, con la madera del vino La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el futuro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Tiempo de parar, eso que al bailar te junto a la tu cadera No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Cuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Cuduro, balanza que es una locura, morena que es a mi lado, nadie va a ficar perdado, quiero ver este futuro, balanza que es una locura, morena que es a mi lado, nadie va a ficar perdado. Cuduro, oi, 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 No te cantes ahora By your best So you can escape By your best No peces, no me da' hasta culo El amor me arriba My boy, my boy ¿Cómo vas Como ver The world I don't love The world Me un buen truco Me un buen truco Yo mi amor Me un buen truco Se on the calor No puedes dar el mejor Su, su, su Bale me está Como boom, cómo va Como va Como barrum VAR Bailar El balí Del par y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el placer No puedes nada menos Sub, sub, sub Súbela, bájala y ponle abajo y pasala Suelta las caderas y mueve todo lo que tiene aquí Sigue chiquen las guías, el pari no tiene fin Activa o brinca la casa cantera Cántala afuera, subí de esa tela Así que me lo paso que vos Suena la rueda afuera, que hay mucha nena Mira la escena que Para arriba y con esta tierra Sigue chiquen las guías Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va, y pasa el ritmo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va, y pasa el ritmo Y hay vuelta como Como pa, como pa, como Parruñar, pa pasar la calle En tu vida, con toda mi En tu vida, en tu vida, en tu vida No puede estar mejor Sub, 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 sub No puede estar como Como pa, como pa, como Parruñar, pa bailar lo caliente El peli es que lo que No favorece el sol, tú rociamos el calor, no puede estar mejor Su, 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 bailando así es que me gusta, como la cintura, el ritmo se agusta Que me tiene la cota, esta soltura, se muerque de una dulzura No importa la bandera, ese flor no hay salpa afuera, a ti cabezo el que quiera No lo vaya ahora, dime, oh, eh, oh, para arriba no la deja, oh, eh, oh Se me gusta la mano, se espeña, mirada llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo Te vi bailando el límite, una rebeldita fuerte en la esquina, un DJ pa' leo sin así Todos llegarán por el ritmo, porque la respuesta como, 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 pa' luñar Va a pasarla caliente, con toda mi gente, no favorece el sol, tu rociado y el calor Su, 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 bailando está como, como, pa', como, pa', como, pa' luñar Va a bailando caliente, con toda mi gente, no favorece el sol, tu rociado y el calor Su, 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 bailando, ma, 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 ma cibo, ma, 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 ma cibo, ma, 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 mi Muy bien, chicos. ¿Te gusta la música? ¡Latino del mundo! ¡Sí, señor! Alex, aquí vamos a hacer un anouncemento, no olvides que todos los sábados en el 25 de diciembre nos vamos a dar dos tickets de $400, que es para un tres weekend de eventos ¿Dónde es Luis Luis? Vamos a estar throwing out some shirts, ahí vamos, he's going to be throwing out shirts T-shirts, throw them up, wherever you want Guys, don't forget, the Dallas Sunset Congress, go, if you need more information, go to SunsetDallas.com or DallasSunsetCongress.com And don't forget, also want to shout out All right, take it away Also want to shout out to Midway Alpha for a great performance Bye, don't forget guys, next week after the Trivia Park, we're going to be at HM Cafe So please come out and join us, let's take it away with SunsetDallas Take it away guys Yeah Vi baik vai Ni papá Oye, mami chula Oye, mamichula Mami chula ¿Dónde están los latinos? Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, déjale esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de tu piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Pero tiene mis motivos que entre en razón Que quizás te hable el oído como el llano O emite a arde fuego de la pasión Ya no le mientas más y emite tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, era en ti el que lo perdoné El que no olvide son los bandones Porque el coño ahora no se compone Entonces a mí dame otra noche Usted, usted Otra, otra noche, otra Como dice Vitruvian Park Otra, otra noche, otra Ay que yo no te escuche Otra, otra noche, otra Ven y cantalo otra vez Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra de los Estados Unidos ¡Paya, pa'ca! ¡Paya, pa'ca! ¡Más rápido, más rápido! ¡Paya, pa'ca! ¡Paya, pa'ca! ¡Paya, pa'ca! ¡Paya, pa'ca! ¡Paya, pa'ca! ¡Paya, pa'ca! ¡Histerio, histerio! Y yo quiero una vez más escuchar este coro que dice... Otra, otra noche, otra... Mitruvio Pérez ¿cómo dice? Otra, otra noche, otra... ¿Y dónde están los latinos? Otra, otra noche, otra... Otra, otra noche, otra... Para que yo no te escuche... Otra, otra noche, otra... Dale y cántalo otra vez... Otra, otra noche, otra... ¡Maduro! ¡Maduro! Otra, otra noche, otra... ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! Otra, otra noche, otra... Y ahora, Salsa Papá ¿Dónde está la gente Salsera que ha venido esta tarde? A ver, ¿dónde está la gente Salsera? En el escenario, tu Orquesta Internacional Son Saraway, dice así ¡Candela! En el invierno, tu calor no fui Tu sombra en verano, ardiente sol Yo me sigues, dulce de amor esta noche Viní Fadi, ¿por qué te marchas? No te monté jamás, viviré al recordarlo ¡Qué bonita es esta noche! ¡Qué bonita es esta noche! ¡Bésame tu boca de grana! ¡Bella noche! ¡Qué inolvidable es esta noche! ¡Qué romántica noche! ¡Cuándo besé tu boca de grana! ¡Bella noche! ¡Otra noche! ¡Otra noche! ¡Otra! ¡Ay, dame otra noche más! ¡Otra! ¡Otra noche! ¡Otra noche! ¡Otra noche!